El próximo domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la quinta edición de la fiesta cosplay de Pérez Celedón organizada por la comunidad Full Metal. La actividad será a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en el local número 1 en Plaza Monte General. Para este día esperan unos 35 cosplayers e invitados especiales. Va dirigido a lo que es el mundo de los videojuegos, el mundo del anime y lo que es el cosplay, que es un hobby, donde los chicos y los no tan chicos tienen la pasión de disfrazarse o crear sus propios trajes para interpretar personajes de todas estas series, videojuegos, etc. El PZ Tacos Fest como tal nace en el 2010, gracias a la comunidad Full Metal, en ese momento nosotros éramos una sala de videojuegos. Vamos a tener una serie de actividades, entre ellos el concurso cosplay, rifas, vamos a tener stand-up comedy, vamos a tener también obras de teatro interpretadas por el grupo de acá de Pérez Celedón, la Junta. Y más que todo lo que es la convivencia de los muchachos que vamos a tener ahí, ¿verdad? El año pasado fue una muy buena influencia de público, esperamos que este año sea también igual, más que tenemos un excelente fin y el dinero y todo el aporte va a quedar acá para una institución benéfica de Pérez Celedón. También se realizará el campeonato de Hallow Ridge, el costo de inscripción es de 1.500 colones y será a las 2 de la tarde. Las personas podrán disfrutar de una serie de personajes animados. Tenemos invitados del área metropolitana, ¿verdad? Porque nosotros acá, los cosplayers, aquí estamos poquitos, pero están saliendo adelante con eso, ¿verdad? Vamos a tener personajes de todo tipo, cazafantasmas, como pueden ver aquí trajimos algunos personajes que van a estar por ahí, Star Wars, Halo, Depredador y hay algunos también anime, vienen muchos personajes anime con los cuales la gente puede fotografiarse. De hecho el cosplay es gente interpretando personajes y un plus que tiene eso es que la gente le encanta ir a sacarse fotos con sus personajes favoritos. Esta es una actividad para toda la familia y empleo de hacer de esta comunidad un fuerte para el bien social. El monto total del ingreso por la entrada será donado a la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón. Muchas familias tal vez decían, ah, es que los videojuegos son diabólicos o son tal cosa. Ya cuando llegan ahí los chicos les dicen, papá, mamá, vamos para que conozcan. Y de hecho les gustó mucho conocer lo que los hijos hacían o lo que les apasiona y eso es bueno porque ya los chicos nos dijeron que el evento les ayudó mucho a reunirse con la familia. Hay gente que desde ahora dicen, mi papá tiene un taller y de que fue conmigo, ahora él es el que me ayuda a hacer las armaduras o hacer las espadas en madera. Entonces unen mucho a la familia. Ya para el tercer Cosfest intentamos hacerlo más dirigido a algún bien, darle un fin al evento. La actividad está dirigida a apoyar la cultura otaku, gamer y friki del cantón, así como mostrar el talento de Scots Player Nacional con sus excelentes proyectos.